Ya, esta es la segunda parte, la segunda parte de la configuración y programación de un portátil EP350 o EP350 MX, ya, el programa es el mismo, el programa es el mismo. Ahora vamos a configurar en el programa el puerto COM, ya, en el, ojo, los equipos de radios análogos se tienen que conectar apagados, ojo, apagados, no como los mototurbos que se enchufan encendidos, ya, ojo con eso, ya, vamos a proceder a emprenderlo entonces, y ahí estamos listos, pues entonces ahora vamos a la configuración en el programa, tal como yo lo expliqué, ya, donde dice preferencias, aparece este recuadro, ya, por lo general cuando alguien abre por primera vez, aparece pinchado aquí, ya, que dice detectar automáticamente el puerto, pero no, ustedes tienen que verificarlo, que eso no esté chequeado y buscar en el puerto COM que el cable les tomó, en este caso, en el puerto COM 1, ya, solamente eso y le ponen a aceptar, después de eso recién tienen que ir a aparte leer el equipo, ya, antes de eso, si no lo hacen de esta manera, en el programa de P350, no les va a funcionar, en forma automática, hay muchos computadores que tienen otra utilidad en los puertos, entonces es diferente, ojo, en los equipos moto turbo, tú puedes usar cualquiera de los puertos USB, porque ese programa detecta automáticamente, en cambio, en los equipos análogos convencionales como este, tiene que ser siempre en un puro puerto, siempre en un puro puerto, no puedes usar un puerto anexo, porque el sistema automáticamente no lo va a tomar, espero que les haya sido de ayuda, mi pequeña información o mi pequeño aporte para quienes quieren usar y programar equipos de radio. Saludos chiquillos, por acá se despide Fernando Bustos, Charly Alfa 3, Foxtro Bravo Víctor, administrador de zonas 50 comunicaciones.